Si tan solo tus dedos alcanzasen a saber un poco de mi sentir y las burbujas se bebiesen sin entrar en tu mente Si tan solo las lágrimas que no existen existiesen amamantadas por la alegría y esa mi alegría traspasase la barrera inexistente Si tan solo las pupilas tupidas adivinase el contenido de mi cuerpo y contestase las preguntas que viven insistentes Ojalá no tuviera que escribir esta canción Si tan solo hubiera tiempo para la ternura como dicen ellos aunque la casa no tuviera techo ni razones Si tan solo las excusas muriesen sin paz y los sinrazones del querer resbalasen por la comisura de tu risa Si tan solo el fuego del alma destruyese el hielo de la soledad y mi risa alegre buscase las cosquillas sinceras que dices no tener ojalá no tuviera que escribir esta canción ojalá no tuviera que escribir esta canción Si tan solo el aire supiese decirme un lugar más grande que el infinito para guardar mi amor Si tan solo el aire supiese decirme un lugar más grande Si tan solo tú supieras la inmensidad de ese lugar yo no tendría yo no tendría yo no tendría que escribir esta canción ¡Gracias! 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 Gracias.